¡Mira, no molestes! Bueno, vamos a ver, vamos a ver Los primeros festivales de nuevo ¡Mira, no molestes! A ver si voy a dejar vueltas con los camantes de bailar también. Venga, qué lindo, qué lindo. A ver si voy a dejar vueltas con los camantes de bailar también. A ver si voy a dejar vueltas con los camantes de bailar también. A ver si voy a dejar vueltas con los camantes de bailar también. A ver si voy a dejar vueltas con los camantes de bailar también. Bueno, si no le mando a los padres, a los papás y a los mamás. A ver si voy a dejar vueltas con los camantes de bailar también. 5 Ahora va el número ¡Fuero! Vamos a ver las cumbias de este juego también Número ¡Uno! Vamos a ver, compañero ¿Me ahorro que te pasa? Vamos con el número ¡Seis! A las cumbias, pero ha llegado, ha llegado Número ¡Dos! Está venido, está venido de nuevo Número 1. Desgracia la línea a todos los equipos. Número 4. ¡Vamos! Vamos otra vez. Vamos con el número... ...5. Bienísimo, muy bienísimo. Preparados, que va el número... ...3. Vamos ahora con el número... ...1. ...2. ¡Allá! ¡Allá! Nos va con los dos equipos. Y el siguiente número es el número... ...6. siguiente número el 2 a ver, atentos, atentos el 8 el 8 vale, vale, vale el 4 ha llegado el final con la junta ¿Están preparados? Pues vamos con el número 6. Nuevo número, vamos con el número 6. Bueno, ya os he olvidado de... ¿Están de vista a ellos? 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 Siguiente número, el 1. Un poquito, un poquito. ¿Casi? ¿Hay algún poquito que quiera participar también en luchar en los equipos? ¿Hay algún poquito que quiera jugar también? ¿Algún papá o mamá quiere jugar? Venga, ahora, antes de seguir con el juego, vamos a buscar a un papá o una como aquí y por ahí para que venga a jugar con nosotros. Venga, nos buscamos y volvemos a nuestro sitio. Vamos a ver, aquí cogemos. Bueno, ahora hay 7 números. Lo que vamos a hacer ahora es que para el equipo se van a cambiar otra vez los números. Porque ya claro, ya cada uno sabía quién era su rival, su comunicante. Ahora vuelve la estrategia para elegir los números. A ver, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, para todo, al fondo Norte se deja. Vale, esta ya no. Fondo Sur. Toda norte, bien, ¿no? Vale, gracias. Vale. Fondo Mexe, porque hay algún más que se va a jugar. En el fondo Este. ¿Cá pinned para la cámara nos lleva a jugar? Esther, está, está. Que la tire al aire. ¿Soy amigo de visto, eh? Que me la tira al aire Bueno, estamos los equipos ya preparados Bueno, ahora los números van desde el 1 hasta el 7 Así que, acentos y atentas Que va el número 1 Y al final yo ya sabía que iba a pasar Yo ya sabía que iba a pasar Siguiente número 7 Uy, uy, uy Hay algún tipo que no se ha acuerdado con su número Bueno, pero no pasa nada porque ya pasa Siguiente Vamos con el siguiente número 4 Siguiente número 6 Cajado, cajado, piñado Cajado, cajado, piñado Acá ya vamos contra la ventana a todos Venga, pues voy a venir el número 5 Número Número 3 Bueno, con tanto número no hay quien voy aquí Siguiente número El 2 El 2 Vamos con el siguiente número que es el 4 Llegó, llegó con el pañuelo Llegó hasta la zona de su equipo con el pañuelo Vamos con el 1 Bueno, María va dando la partida La partida de Adriana Tiene muchas piernas Tiene muchas piernas, mi hija Adriana 2 2 tiene Pero me corren mucho Bueno, siguiente número Nuevo número El 1 Ha vuelto a ganar la partida María El 1 Venga, el número 1 Nos preparamos los dos equipos Recordad que dice que está sobre la línea sin pasarla Y vamos con el número 1 Bueno, aquí es justo para Adriana Para Adriana que ha llegado Claramente ha llegado Esta vez sí, esta vez sí Bueno, ahí se trae el calor ya, ¿no? A ver María, ahí se trae el calor Número 6 Número 6 Bueno, poquito a poco nos va ganando terreno del sol a la sombra aquí Bueno, vamos con el siguiente número Bueno, vamos con el siguiente número El 2 No puedo, no quiero parante para atrás Por favor, vamos con el siguiente número ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Vamos con el número 7! 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 ¡Vamos con el número 8! 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 ¡Vamos con más números! ¡Siete, nueve! ¡Vaya, no te tienen al suelo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos con más números! ¿Equipos preparados? ¿Hay más participantes? ¿Alguno más y apuntad? ¡Vamos, apuntáis! ¡Bueno! ¡Uno, ocho! ¡Número 11! ¡No hay 11! ¿A dónde vas? ¡Número 3-5! ¡Y llegó al equipo! ¡Llevo el pañuelo a su equipo! ¡Vamos! ¡Otro punto para este equipo! ¡Está muy rellido, eh! ¡Está muy rellido! ¡Dos, cuatro! pero prácticamente de la mano venga, vamos con el siguiente número los equipos preparados llevamos el número 6-9 otra vez el pañuelo llegó a su chico número 7-8 bueno, yo estoy viendo ya unas estrategias de equipo aquí a la hora de enfrentar el pañuelo o de defender el pañuelo me gusta, me gusta número 5-2 bueno, bueno ahora ha pasado al revés ahora ha pasado al revés bueno, un poquito más difícil un poquito más difícil si podéis con dos vámonos con un numerito más no sé si hay dos uno tres dos vamos a hacer una prueba vamos con más números 9-1-3 que alboroto, que alboroto ven, aquí vamos a los impuestos 4-8-7 parece un plástico bueno 6-2 bueno, ahora vamos a hacer un juego de las sillas con todos los participantes que hay aquí no 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 está es un poquito más divertido el participante también ay, mirad qué gracia yo no lo he tomado ya, 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 ya ya, ya, ya me había escapado un poco, estaba cuando el frío a ver, ¿estáis preparados todos dentro de la línea? pues tres dos uno bien mira, tú saco que va con pilas bueno, fuertes de línea mirad quién ha llevado primero para allá así es así es sí, yo lo he visto muy, muy rellido desde aquí, ¿eh? los ojos se llevan primero así, es una buena pero los demás son muy bien ya está muy rellida aquí va con más oídas, ¿un saco? ahora tira que ves, ¿no? si quieren ir allá no no estos ojos no tienen con un montón de las manos tienen con el montón de alubias Un saludo ¿De qué se puede pinta? ¡No! ¡Ya! Pero los demás podemos animar. Podemos animar también. Bueno, otra vez ha estado súper servido. Agarra mariano. Por favor, es un choco que se ha quedado sin filas. Aquí también se ha quedado sin filas. No funciona bien. Y aquí tenemos un poquillo de solas con las francas, pero... Está asustado y se ha ido. El aire no se asusta. El viento no se asusta. Aquí sigue. El ángel no las mejillas está aquí. Desde que no está pasando nada, desde que hoy son jugadores participantes de los Juegos de esta mañana. El sábado 17 de diciembre. Los Juegos que han preparado los quintos de este año. Así que seguiremos agradeciendo a los quintos la colaboración y la participación en esta última fiesta. En esta semana de lujo. Los Juegos que han preparado los quintos la colaboración y la participación en esta última fiesta. Todos en una línea. Sin rebasar la línea. Preparados. ¡Ya! Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos Una vez que se canta los sacos a vos